Al Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta, al Ministerio de Educación Soledad Acuña, al Ministerio de Salud Fernán Quirós, nosotros y nosotras, supervisores y supervisoras de todas las modalidades y áreas de educación de la CABA, nos manifestamos conjuntamente a través de este comunicado en relación a la propuesta de la Ministra Soledad Acuña sobre el regreso controlado a la presencialidad. La política educativa de un país trasciende a una coyuntura temporal. Este colectivo que aquí se manifiesta es absolutamente plural y diverso y la única condición que nos nuclea es la necesidad de trabajar articuladamente y con responsabilidad. Queremos dejar asentado que el protocolo presentado no constituye una propuesta pedagógica, no fue consultada ni construida con el cuerpo de supervisores y la misma presenta un sinnúmero de puntos objetables que dan cuenta de la forma unilateral en la que fue diseñada. En un breve lapso hemos asistido perplejos a tres propuestas de las que nos anoticiamos por los medios de comunicación. Todas ellas insisten con una revinculación presencial de los alumnos y alumnas más postergados que desconocen la emergencia sanitaria y el riesgo que implica para docentes, estudiantes y sus familias. En ese pretendido atajo que toma al desconocernos, la Ministra pierde de vista la importancia del rol de los y las supervisoras quienes aportan una mirada profesional sobre las singularidades que el territorio presenta. lejos de sumarnos a una construcción colectiva, se desconoce el estatuto docente, nombrando personal por fuera del mismo. Queremos hacer foco en el problema que contienen todas las propuestas de regreso a la presencialidad hasta ahora presentadas por la Ministra. No consideran lo expresado por el Ministerio de Educación de la Nación. Son protocolos generales. Plantean estrategias que desconocen la realidad de las escuelas tanto pedagógicas como de infraestructura. No tienen en cuenta las trayectorias escolares individuales y su seguimiento. Nuestra posición es completamente pedagógica y como tal busca velar por el cumplimiento igualitario del derecho a la educación de calidad para todos los estudiantes de todas las modalidades del Ministerio. Convencidos y convencidas de que la mejor y única revinculación posible empieza por asegurar las condiciones materiales para estudiar de manera tal de volver a incluir a los más postergados a la red de socialización y contención que es la escuela pública. Es por eso que sostenemos que no acompañamos los planes de retorno presentados porque no contemplan tres requisitos fundamentales. La aprobación de los protocolos por parte del Ministerio de Salud de la Nación. El equipamiento de todos y cada uno de los estudiantes que concurren a las escuelas públicas de la CABA, tanto con computadoras como con conectividad. Convocatoria a mesas de trabajo colectivo con los y las supervisoras para consensuar una perspectiva pedagógica, ya que es una jurisdicción con gran desigualdad e inequidad que necesita respuestas diversas. Resaltamos que la abrumadora mayoría de los docentes en actividad rechazamos cualquier retorno a la presencialidad por fuera de las condiciones explicitadas, contrariamente a lo expresado por la Ministra en los medios de Comunicación. La educación existe cuando se respeta la Ley Nacional de Educación en todo su articulado, que contempla los principios, derechos y garantías que el Estado debe cumplimentar. La educación existe en en la construcción de escuelas y en la garantía del otorgamiento de vacantes necesarias. La educación no está en una plaza ni en un patio, sino es parte de un objetivo pedagógico inclusivo que aloje a todos nuestros estudiantes. La educación está en los y las docentes que luchamos para que sea un acto de justicia social. La educación no está en los y las docentes que el Estado debe cumplir. La educación no está en los